En el uso de la palabra, senadora. Gracias, presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros senadores, el día de hoy he pedido el uso de la palabra para venir a solicitar a ustedes el voto de apoyo, el voto a favor para respaldar el presente dictamen, un dictamen que busca la aprobación al convenio 138 de la Organización Internacional del trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo, un convenio adoptado el 26 de junio del 73 en Ginebra. Es importante tener conciencia de que México ha sido omiso en la protección de los derechos de las niñas y de los niños, al igual que de los adolescentes a nivel educativo, a nivel económico y también social. Hay datos duros que nos confirman estas aseveraciones y que nos colocan hoy en el lugar número 56 de una lista de 197 países que registran el mayor número de niñas y niños trabajando, el mayor número de niños en trabajo infantil, lo que representa un total de 3.6 millones de niñas y niños trabajando en condiciones no necesariamente de calidad, el 12 por ciento de la población infantil en nuestro país. Peor aún, el 30 por ciento de estas niñas y niños adolescentes trabajan en actividades del campo con jornadas inhumanas que rebasan las 35 horas y que por supuesto los colocan en una situación de riesgo. En cuanto a la defensa, la protección de nuestros menores, así como también el que nos haya tomado más de 40 años estar en espera para la aprobación de este convenio para modificar la edad mínima para el trabajo en nuestro país. Hoy se hace finalmente posible ratificar este convenio gracias a la reforma constitucional del artículo 123 en su fracción tercera en el apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual constituye un avance importante para erradicar el trabajo infantil en nuestro país. La ratificación de este convenio es una medida positiva. No podemos seguir permitiendo que actualmente en nuestro país haya niñas y niños que no tengan acceso a la educación y que en lugar de ir a la escuela se presenten a desempeñar jornadas, jornadas inhumanas, jornadas que lastiman, que afectan sus derechos como niños. También es importante reconocer que las niñas y niños que hoy se encuentran trabajando lo hacen evidentemente por necesidad, porque se convierten en una parte importante del sustento al interior de sus hogares. Bajo estas condiciones sabemos entonces que adoptar este convenio, que respaldar este convenio es tan sólo un paso en el camino para poder blindar a todos estos niños y niñas y garantizarles mejores oportunidades. Para que asistan a la escuela, para que se aparten en medida de lo posible de ese mercado laboral infantil y que tengan las bases para poder adquirir las herramientas profesionales necesarias para garantizarse un empleo bien remunerado y de buena calidad en el futuro. Con la firma de este convenio no se dará en automático la erradicación de este fenómeno, pero sabemos que estamos apuntando en el camino correcto. Por ello, compañeras, compañeros legisladores, les solicito el respaldo, el apoyo con su voto a favor de este presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora Alejandra Barrales Magdaleno.